¿Sabías que tú eres todo para mí? Ya no importa nada más, desde que tú llegaste a mí Escúchame, cuando te digo que soy feliz Es que cuando me das así, yo te enamoro más de ti Porque yo amo todo de ti, solamente tú me haces feliz Ves, existe otra razón, en cada fin mi corazón No, no Escúchame, cuando te digo que soy feliz Es que cuando me das así, yo te enamoro más de ti Porque yo amo todo de ti, solamente tú me haces feliz No, 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 no Gracias por ver el video.